Hola queridos amigos, en esta ocasión tenemos una decoración super fácil. Tenemos una percha y nuestra bola de navidad, nuestra pintura de silicón. Comenzaremos a pegar de esta forma, así, con nuestra pintura de silicón. Ahora regreso para mostrarle cómo vamos. Hemos colocado, esperamos un segundo que se nos seque, y luego procedemos con la ancha. Regresamos para mostrarle cómo vamos. Luego de haber puesto nuestra primera do colocada, pues simplemente vamos a ir buscando la forma de que no vayan quedando unida. Y ustedes verán que así le va a ir quedando, hasta tenerlo todo por completo. Ahora regresamos para mostrarle. Seguimos colocando de esta forma, cuando vamos dando la vuelta hacia abajo. Luego de tenerlo así, simplemente vamos a unir la otra parte aquí, y así vamos haciendo el círculo por completo. Si gustan, de la parte de atrás, colocaremos un poco más de silicón para asegurar bien nuestra bola. Colocamos así, y listo. Ahí ya saben que está super segura. Simplemente colocamos silicón. Luego de haber colocado el silicón, rellenamos por completo, de esta forma. Repetimos hasta que esté por completo. Yo le dejaré una foto para que vea cómo no ha quedado. Vamos a hacer un lazo, y lo colocaremos aquí. Súper fácil. Ya con la parte de arriba lo enganchamos. Espero que te haya gustado el video. No olvides darle like, y nos vemos en el próximo video. Bye. Para nuestro lazo, simplemente hemos doblado así. Y vamos a hacerle esto. Y listo, lo tenemos. Y colocaremos. Así no ha quedado. Yo les dejaré la foto para que vean. Bye. 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 波